Bienvenidos a un nuevo video. Soy Joana y nuestro canal Joana Flores y Cosechas. Hoy continuamos con la filmación de los Jardines de Colombia y nos encontramos en el Huila. Bienvenidos. Quiero presentarles a la dueña de este bello jardín y es la señora Dora. Bienvenida doña Dora a nuestro canal. Muchas gracias, doña Joana. Para mí es un placer, mucho gusto saber que ha llegado hasta mi casa para filmar este video. Para mí es muy agradable su hospitalidad. Muchísimas gracias por brindarnos este lugar tan bello. Y yo aquí veo que tiene miltonias, ¿no? Miltoniosis. Tiene una colección importante. ¿Pero qué es lo que más le gusta a usted? Doña Joana, para mí lo que más me gusta son los zapatitos. Ellos tienen otro nombre que son... Papiofelidum. Sí, señora. Y Fragnipelidum, ¿no? Sí, señora. Para mí eso es como mi fuerte. Sí, eso veo yo. De todas maneras, aquí hacemos la presentación de unos anturios, unos dendrobios. Yo no había visto este dendrobio blanco. Pero los... Veo que le llama la atención el color blanco también, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Sí. Y las macetas, ¿cuáles son sus preferidas? Yo he aprendido que son las 12, las 10 y las 12. Porque es mejor cultivarlos en maceta pequeña. En pequeña, ¿no? Mientras, mientras ellos raizan. Y se fortalecen. Ah, y usted el sustrato que utiliza para las anguloas. Aquí tenemos una anguloa bellísima. Sí, señora. Mira ese bulbo tan grande. Yo no había visto un pseudobulbo tan grande, tan fortachón. Sí, señora. Ese es bien gigante. Y el mismo sustrato que utiliza para las anguloas, ¿también lo utiliza para el resto de orquídeas? La mayoría, sí, señora. Yo les uso el pino y hojarasca. Ah, son los dos. Sí, señora. No utiliza. Y carbón, y carbón. Vea que interesante. Sí, señora. Tres ingredientes. Sí, señora. Y mucho amor. Y mucho amor, eso sí. Sí. Aparte veo que le ha colocado polisombra. Sí, señora. ¿No es cierto? Ayuda muchísimo. Uy, claro, doña Joana. A la parte de los, a la sección, yo le digo, a la sección de mis zapaticos le coloqué doble polisombra. Ah. Para, para el sol y para la lluvia. Les pasa menos sol y también les pasa menos lluvia. Vea. Entonces, me parece que así les ha gustado mucho a ellos. Genial. Y es que están muy bonitos. Sí. Aquí tiene la, la parte. Ah, también veo que les echa piedrita, ¿no? O arena. Sí, señora. Les echo piedrita y también les echo arena. ¿Y usted sabe más o menos cuántos zapatos tiene? O papios. Pues tengo más de cien. Sé que tengo más de cien variedades. Ok, sí. Aquí vemos una sección. Vemos que hay un libre acceso a la sección de acá. Ah, sí, señora. Y estas canastas, ¿qué tenían estas canastas? Ahí tenía hartos zapaticos. ¿Zapaticos? Sí, materitas. Ah, las coloca allí. Vea, qué interesante. Porque pienso yo que el viento también les ayuda a estar colgaditas. Sí, señora. Pero hacer estos estantes también le han servido, ¿no? Por ejemplo, que tengan aireación por debajo. Me encantan, me encantan. Y son muy, muy cómodos. Muy cómodos. Y no tienen el riesgo de que se, de que se, de que se, se encharquen o de que se, en un momento se pudran y se encharquen. Porque sí, son de más alta durabilidad. Entonces, es importante el lugar donde los tenemos. Y es importante cuidarlos de la luz directa del sol, ¿no? Sí, señora. Ah, y hablemos de este. Qué hermoso, es blanco. Es blanco. ¿De dónde lo trajo usted? Este se lo compré a un proveedor. Y pues pequeñito, pequeñito y esperando que quede el resultado y ahí va. Pero se ve muy espectacular porque la hoja es pequeña, es achatadita, mire el color tan fuerte, el embés de la hoja. Y el, o sea, que es completamente blanco. Yo lo adquirí como base, doña Joana. Él es base. Vamos a ver qué tonalidad da. Y veo que también tiene pequeñitos, pero de flores grandes. Sí, señora. Ah, ya, bueno. Aquí tenemos la sección donde ella osa la cuna, donde ella los deja con más luz solar y luz filtrada. Y también el lugar donde los pone. Ahora nos dirigimos al lugar donde ella los expone. Como por decir, la vitrina, ¿no? Los exhibe como todas unas reinas de belleza. Bueno, yo pienso que esta es la parte que más nos gusta a todos, ¿no? La sección donde se hace la exhibición de ellos. Entonces, veo aquí que solamente le gustan los grandes, grandes, grandes. Me fascina. ¿Por qué no veo pequeños? Para mí lo grande, el zapato grande me fascina, me fascina. Pequeño tengo, pero así especies bien hermosas, que sea de color bien hermoso. Fuertes. Sí, señora. O como este blanco. Que no es grande. No es grande, pero es muy hermoso. Ahí estaba un poquito, me salió como un poquito deforme, pero... Sí, y este de aquí me llama mucho la atención. Esos lunares, esos sépalos que tiene, ¿no? Sin sépalo. El sin sépalo de atrás está también con los colores que tiene el pétalo que va hacia arriba. ¿Dónde adquirió ese zapato como achatado? Ese zapato, se lo compré al mismo proveedor de que compré el blanco. Exacto. Sí, pero pequeño, muy pequeño. Exacto. ¿Y tienen nombres, doña Dora, los zapatos? Sí, señora. Este, por ejemplo, se llama el Sarón. Ese blanco se llama Sarón. Este tiene su nombre por aquí. Este se llama Virginia Moffett. Virginia, tiene nombre de dama. De dama. Purpurata. Qué bonito, qué hermoso. ¿Sabe que los nombres son importantísimos? A mí me gusta mucho identificarlos para así no... Cuando voy a adquirir algo otro, pues no voy a adquirirlos repetidos. Exacto, que es lo que nos pasa. Sí, señor. O lo que me pasa a mí por no tenerlos identificados y comprados repetidos. A mí me gusta mucho identificarlos. Y cuénteme, ¿son baratos? Doña Ioana, son bastante costosos. La verdad, son muy costosos. Son muy costosos. Uno adquiere, si es un colino, como dice, a raíz desnuda, pues no se baja de 100. Y ahí para arriba depende la especie. Y si es ya planta establecida, pues mucho más. ¿100 equivalen como a 20 dólares? ¿100 mil pesitos equivalen a 20 dólares? Yo me imagino que sí, sí, señora. Sí, claro que depende a cómo esté el dólar en el día. Ah, también es cierto, sí, señora. Sí. Y el que tiene los cordones largos, ¿cómo se llama? Me dicen que se llama la zapatilla. Ajá. De María. Sí, señora. La zapatilla. Lo que más me gusta de él son esos cordones. Sí. Están midiendo, yo los medí con el metro y me hace, ¿qué? Por ahí unos cinco días y medían 70 centímetros de largo. Padre mío, es majestuoso. Hermoso y le ha durado mucho la flor. ¿Cuánto lleva ahí la flor? Ahí ya lleva como, ya creo que el mes del mes. ¿Y recuerda cuánto le costó? Ese lo hice un cambio, porque también hago cambios. Ah, eso es lo que más me encanta. Porque le sale a uno favorable. Bien favorable. Al quiero la planta que yo quiero y la otra persona quiere lo que yo aún tengo. Entonces a uno le sale mucho más favorable hacer el cambio. Claro. Y cuando se hace ese cambio, por ejemplo, supongamos que yo le quiera cambiar por decir algo que yo no tenga, este. ¿Qué le tengo que dar yo por ese? Pues doña Joana, en ese caso uno mira la especie, que sea de tamaño también así grande, que sea llamativo. Como para, ¿qué dice? Como para nivelar. Exacto. Porque hay unos mucho más costosos que otros. Y este zapato me lo han preguntado de muchos lugares, porque les llama mucho la atención. El tamaño. El tamaño. Póngale un mano así abierta, para que la gente mire cómo es de grande. Ajá. Mire, es que es inmenso. Es súper inmenso. El tamaño. Y les encanta mirar que en este. Los pétalos. Blanco, que lleva blanco. Sí, la combinación. La combinación. Porque lo hay todo amarillo acá, pero que lleve estos bordes blancos. Y los laterales. No, 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 no es así tan común. Y el cincépalo que está acá es supremamente grande también. Dios mío. Grandísimo. O sea, tiene su historia. ¿De dónde lo trajo? Ese lo compré a una amiga. No sé ya dónde lo adquirió. Lo cierto que él, como se dice, tuve mucha suerte. Mucha suerte. Mucha bendición. Y la sigue teniendo, doña Dora. Sí, señora. Me llamó y me dijo, doña Dora, tengo un zapato amarillo con blanco. Y me envió la foto. Me dijo, se lo vendo. Y yo le dije, se lo compro. Es grande. Ya sabe que a mí me gusta grande. Y entonces dijo, sí. Y yo me lo compré. Y mire, ya ahí está el resultado. Ese me lo dio ella en 100 mil pesos. Pero pues estaba más pequeño. Exacto. Más pequeño. Ya a mí me dio la flor. Muy tierno. Y lo hermoso es que cuando abres verde, verde limón, verde limón, luego toma el tono amarillo. Divino. Entonces, doña Dora, cuéntenos qué recomendaciones nos daría a las personas que estamos comenzando con estas bellezas, con estas plantas tan bellas, que tampoco tenemos muchas, que apenas tenemos una que otra. ¿Qué recomendaciones nos daría? Bueno, pues las recomendaciones es que los amen mucho, que los siguen cuidando, que hagan intercambios, que hagan intercambios, porque es que es tan bonito. Uno va por medio de ellos, uno se hace muchos amigos, muchas amistades y de muchos lugares, de muchos lugares y le salen a uno cambios. Uno los puede hacer, uno pudiéndolos hacer, los puede hacer y que los cuiden mucho, porque es una planta de mucho valor. Para la biodiversidad y de mucho valor económico para las personas que coleccionamos, ¿verdad? Sí, señora, así es. Bueno, aquí tenemos una orquídea, un color púrpura, un color vino tinto, que me parece a mí espectacular. ¿Cuánto tiene más o menos esa orquídea? Esa orquídea tiene por ahí unos dos años. Pero veo que le ha florecido también. Me ha dado bastante flor. Y no es que hubo un tiempo que estuvo como, como se dice, como feita, como a punto de perderse. Pero dije, no, 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 no puede ser, esa también la adquirí en un cambio. Y dije, no, no la puedo dejar perder. Y me la arranqué, la limpié, le puse nuevo sustrato y le sirvió. Qué importante esa actividad que usted nos está diciendo. Limpiarla, lavarla y colocarle un nuevo sustrato bastante interesante. Porque a veces uno las ve perderse y piensa que no puede hacer nada. Así es. No, hay que arrancarla, limpiarla, quitarle todas las raíces viejas, las raíces como negras. Se limpia, se lava bien y le coloca uno un sustrato nuevo. Y si uno, y no del mismo, porque si está secando es porque el sustrato que tiene no, no, no les no responde. Yo las tenía con cisco de arroz y con hoja y me di cuenta que no les funciona. No, señora. Entonces le coloqué pino, picadito, carboncito y algunas hojitas. Y ahí le gustó. Ese dato del carbón. Y carbón. El carbón es muy hermoso porque con el carbón uno lo coloca, lo revuelve, lo coloca abajo y el drena. Y es el carboncito que usted utiliza, que sale del fogón. Sí, señora, yo utilizo ese. Yo quemo y ese y ya sale desinfectado porque todo quemado. Exacto, por el calor. Sí, señor. Y me llama la atención que también es drenante para que no se encharque y no se pudra. Sí, señora, es drenante. A mí me fascina usarlo. Ese es como mi método. Ay, bueno, entonces, con este zapato tan bello que se llama, ¿Aaron? El cerón es este. Y este, la zapatilla. Pues ha sido unas enseñanzas muy grandes, doña Dora. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a este jardín tan bello. Saber que hay personas como ella que cultivan en su diario vivir los zapatos opafios, opafio félidum. Y que sirve como una terapia por salud, porque nos da alegría. Y espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Espero que le dejen sus valiosos comentarios a la señora Dora, que ha sido muy generosa. Y espero que se suscriban las personas que no lo han hecho. Que nos dejen su like o un me gusta, que es completamente gratis. Que nos dejen sus valiosos comentarios. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Muchas gracias. Doña Dora, se despide. Bueno, muchísimas gracias, doña Johanna, por venir aquí, como se dice, a mi casita. O sea, usted sabe que la recibo, los he recibido con todo mi amor, mi cariño. Y cuando quiera venir, doña Johanna, tiene las puertas abiertas. Y aquí está el jardincito para que venga y haga sus videítas. Muchísimas gracias. Quiero decirles que es de las casas más bellas que he visto por el amor con que nos han recibido. Y que eso es más importante que cualquier otra cosa. Y mirar este jardín cultivado con tanto amor, pero que lo que tiene es suficiente para poder enseñarnos tantas cosas bonitas. Un feliz día. Muchas gracias.